Tengo más rollos que una guapa en secundaria Pero estoy condicionado por la voz que algunos odian Digo al mal nacido que hace wey zorra por motivos de mofa Fama ya que para miradas de placas y bofa Va, 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 van demasiado faa Yo marcando las bautas que me convengan Me siento un viejo en el cuerpo de un chaval Al que le pierde hacerlo todo por su cuenta Y la tarara, la tararearan Para grupos entre colegas se pondrán a gritar Y si alguno le pregunta, ¿y esto qué rica y wey rap? Todos al sol le responden, ¿qué? Cada persona ocultando su peor faceta Y entre gimnasio y el pote me cuesta captar su esencia Aún vota a voz de población Le alabo el cerebro y son Presos de un sistema que no alcanza su imaginación Tengo el secreto de la fuente de la vida Se conoce como amor la más poderosa energía Yo en la quinta dimensión la sensación es parecida Cuando abres ese cajón y no encuentras lo que querías Y ayer No sé por qué será pero tengo un porqué Llegaré el momento y eso es lo que no ven Pero bueno ellos sabrán para entonces ya ni estaré Ayer de mi género huella a pesar de que llene de odio Mi cuerpo con temas merece la pena Aunque siempre habrá panas que busquen El modo de ver si te estrellas Serán como dagas tendrán más problema Porque con el tiempo te quitan las ganas Aportan piropos pero nada más Hasta que pensar y la pena me gasta Llamé a la puerta del demonio y dije Amor u odio elige Su contestación me llevo a escribirte Aparte de revelarme algún plan del clan Demanda más y amor es del mundo Y mierdas más me dice No existe amor tan solo conocen odio No fluye amor tan solo practican sexo No existe amor en la mirada del muchacho Que con ocho solo piensan chochos y se creen muy macho No existe amor tan solo conocen odio No fluye amor tan solo practican sexo No existe amor en la mirada de la niña Que se toma una copa y se crema dura Por ponerte ahora una minga Déjate cargar a sacarrata en las rodillas Se raya sola y decida hablarlo con amigas Queda el secreto y el rumor se extiende en un día Desde donde estén acharando a la mitad Y hoy por hoy grito alcohol me persiguen cua 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 Mucho solo por mi voz quien conoce mi historia Sabe de sobra que yo me hice por necesidad Si no me lanzalo Wow Con la pena se fue el pánico escénico en shows Por ti padre siempre andare ready así que go Mucho puto que presume y no entiendo naco Con el me estoy perdiendo y no encuentro solución Con la pena se fue el pánico escénico en shows Por ti padre siempre andare ready así que go Mucho puto que presume y no entiendo naco Con el me estoy perdiendo y no encuentro solución Bien Coop la pena se fue el pánico escénico en las rodillas